Bueno, pues déjenme que les actualice los datos en este lamentable muro de los desastres que hemos tenido que construir ya para todos los programas y les vamos actualizando efectivamente cómo están las cifras. Rebajas de penas con lo que ve una maravilla Irene Montero. Dice Irene Montero, yo voy a proteger a las mujeres. Dice, ¿cómo? Rebajando las penas de abusadores, pederastas y violadores. Si ustedes lo entienden, a mí no me lo manden. Mándensela a Irene Montero porque seguro que se lo va a agradecer. Bueno, más de 500 casos. La última explicación que ha dado el gobierno es que no sabe cuál es la cifra potencial máxima. Ha dicho, no, esto que lo explica el Poder Judicial. En todos los periódicos hemos consultado y siempre se nos ha hablado de entre 3.600 y 4.000 expedientes totales. Va y resulta ahora que el gobierno de la gente, como decía Pedro Sánchez, resulta que no sabe la cifra entera. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, ¿ustedes se imaginan un caso de opacidad y falta de transparencia mayor en el que todos los periódicos sabemos perfectamente cuál es el volumen en total? Por lo visto, menos ellos. Me has puesto nervioso hasta el plasma. Bueno, vamos a ver. 500 casos de rebajas de penas. Escarcelaciones ya, es decir, violadores, abusadores, pederastas que están ya en la calle. Más de 50. Hay un ejército de violadores suelto en la calle por gracia o desgracia, evidentemente desgracia, de una persona llamada Irene Montero y de quien se lo ha permitido llamado Pedro Sánchez. Más de 50 delincuentes sexuales con una posibilidad de reincidencia brutal. Últimos casos, les doy algunos ejemplos. En Valencia, de golpe, una atacada de 14 rebajas. Y atención, dos escarcelaciones por violación y pederastia. Una cosita de nada, ¿verdad? Cataluña, cuatro rebajas que incluyen a tres violadores, violadores de un caso y a un triple violador. Yo no quiero poner aquí el contador de las apuestas. Pero vamos, ¿se pueden hacer ustedes idea de lo que está pasando por mi cabeza? O sea, esto es una desgracia. Esto es una desgracia. De los 77 presos que salieron y nunca deberían haber salido y tenían que haber cumplido la pena íntegra por la doctrina parota, ya había etarras, asesinos y había violadores. Los violadores, yo le he preguntado a fuentes policiales y me han dicho, Carlos, todos han reincidido. Todos han repetido delito. Todos. Bueno, pues nada. Ahora, en vez de 77 compartidos, de momento vamos por 50. Pero cuidado, porque la rebaja de penas afecta a 500. Y el universo potencial máximo es 4.000. Pues esta cifra, en vez de ser de 50, acabará siendo de 200, 250 violadores dando vueltas por las calles.